El señor Norman Alarcón, él es el presidente de la Liga de Usuarios de Energía en la Costa Caribe colombiana. Don Norman, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola, desde aquí de Barranquilla. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Bueno, por favor explíquenos cuál es la situación, la nueva, porque de esto venimos hablando desde hace muchísimos años. Pero en este momento, ¿qué es lo que está provocando que las tarifas estén por las nubes? Las tarifas del servicio de energía en la costa, especialmente en Barranquilla. Son tres aspectos que han impactado las tarifas. Uno es la estructura tarifaria que viene desde la ley 142 del 94, que ha hecho que las tarifas de energía y en general de los servicios públicos, pero en energía particularmente, sean muy elevadas. Entre otros, porque en su artículo 87 plantea que el criterio fundamental para fijar las tarifas es la suficiencia financiera, es decir, la tasa de rentabilidad. Y toda la estructura tarifaria, toda la cadena, los eslabones de la cadena eléctrica, tienen en Colombia tasas de rentabilidad por encima del 12% de las más altas del mundo, cuando, por ejemplo, en la Unión Europea es de 5.8%. Ese es el primer aspecto. El segundo es que nos impusieron desde el gobierno de Duque un régimen especial tarifario contra los costeños, porque nos cobran en las pérdidas eléctricas, que son técnicas, nos entraron a cobrar los hurtos y los fraudes. Y eso ha impactado en más de 130 pesos en kilovatio hora por persona y ha llevado las tarifas a ser elevadas en un grado sumo. Y además nos cobran las inversiones futuras en forma anticipada. Y en tercer lugar, la Comisión de Regulación de Energías, antes de desintegrar el quórum a fines del año, aprobó la resolución 101-028 para clavar a todo el país con un nuevo aumento tarifario llamado costo de opción tarifaria, que recoge todas las opciones tarifarias, todos los saldos desde la época de la pandemia en 2020 hasta hoy. Y esto impactó tremendamente la tarifa en la región Caribe. Por esos tres aspectos. Pero, o sea, Norman, eso quiere decir, lo que usted nos está diciendo, que los saldos que había después de pandemia, que se generaron después de pandemia, ¿los están cobrando ahora a la gente en sus recibos, las deudas, la cartera que estaba, digamos, vigente, ¿se está cobrando ahora en los recibos de todos los consumidores allá en la costa? Claro que sí. La resolución 101-028 de fines del año pasado de la actual Comisión de Regulación de Energía y Gás, que es la única que está autorizada para fijar la normatividad tarifaria, aprobó recoger todos esos saldos de opciones tarifarias desde la pandemia hasta hoy durante 120 meses, durante 10 años. Por ejemplo, aquí en el Atlántico, eso se llama COT, el costo de opción tarifaria, más el costo unitario, quedamos con una tarifa de 1.164 pesos el kilovatio, la más alta de toda Colombia, de todo el sistema interconectado nacional. En ninguna otra parte del país, Medellín, Bogotá y Cali, las tarifas llegan a 1.000 pesos el kilovatio. Y aquí ya nos impactamos. Vamos a ir hablando, Norman, ¿a cuánto ascendían esos saldos que ahora están cobrándoselos a ustedes, los usuarios? Esos saldos provienen de la época de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados por el COVID-19, hubo resoluciones que dijeron que se podía dejar para pagar más tarde y congelar las tarifas, pero que eso no lo iban a cobrar después. ¿Cuánto suma todo? ¿Cuánta plata estamos hablando que ahora se trasladó a los usuarios? Estamos hablando de que la empresa Aire, aquí en el Atlántico, en una circular, dice que ese saldo es de 193 pesos el kilovatio. Eso es lo que nos impactó. Más el régimen tarifario especial que nos cobran los hurtos como si fueran pérdidas eléctricas, más las inversiones futuras en forma anticipada. Esa es la raíz de la problemática que tenemos y que lo que hubo hoy en el Palacio de Nariño no resuelve absolutamente nada de eso. Que se realizó esta mañana una reunión de la bancada costeña con el Gobierno Nacional, el Palacio de Nariño, incluso el presidente Gustavo Petro hizo presencia y también otros funcionarios de su gobierno y se ha hablado sobre esta situación, sobre esta crisis por las tarifas. ¿Qué saben ustedes frente a las opciones que dan para una posible solución a este problema? ¿Qué responden ustedes como usuarios? Sí, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos ha tomado nota del trino que colocó el presidente de la República hace poco dando a conocer los resultados de la cumbre en el Palacio de Nariño en tres aspectos. Uno, que van a estudiar la rebaja de las tarifas, entre ellas están hablando de que la más lesiva es la generación eléctrica y que no puede seguir cobrando tarifas de monopolio. Eso es lo primero que dice. En segundo lugar, que van a impulsar lo que se llaman las comunidades energéticas. Estas comunidades energéticas son cosas de largo plazo que no van a resolver obviamente las tarifas en el plano actual. Y en tercer lugar, que va a haber una reunión de las autoridades nacionales con los parlamentarios y con los sectores sociales para estudiar la situación. Es decir, en este trino que es la forma de gobernar del presidente Gustavo Petro, no toca el régimen especial tarifario. No toca la última resolución de la CREC, la 101-028. Pero aquí dice que hay un cambio en la fórmula tarifaria de la CREC, ¿no? Pero no la menciona. Nosotros creemos que la fórmula se debe variar sobre todo en la tasa de rentabilidad que es de las más altas del mundo como acabo de explicar. Están por encima del 12% la tasa de retorno o UAC. Y esto no solo la generación, son todos los eslabones. Es la distribución, es la comercialización y es la transmisión. O sea, que no ha quedado ninguna solución clara en esta reunión en el día de hoy. no sigue el régimen especial tarifario intacto, sigue la resolución de la CREC, la última, intacta y por lo tanto la situación va a seguir complicada y aquí en la región Caribe lo que se viene son movilizaciones y luchas y si no se resuelve esto, lo que se habla en toda la región Caribe es que puede suceder una explosión social. ¿Qué es lo que necesitamos? Voluntad política del gobierno nacional. No hemos visto esa voluntad política. Hace 20 días nos reunimos con el viceministro de Minas, Javier Campillo, discutimos este tema. El viceministro nos dijo el gobierno nacional todavía no tiene forma de solucionar el problema tarifario de la región Caribe y por eso pactamos una cumbre energética del Caribe que se va a realizar el sábado 9 de marzo en Cincelejo. Allá vamos a discutir toda esta problemática. Pero es normal eso que usted nos está advirtiendo pues suena un poquito grave y usted dice si no hay una solución inmediata esto puede generar una explosión social. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que en la costa hay una inconformidad y hay una indignación porque la mayoría de la gente no tiene forma de pagar estas tarifas sin dejar de comer, sin aumentar el hambre y la gente por eso está preparando las movilizaciones. Acabo de venir de una reunión en el municipio de Soledad y ya aprobar una gran movilización el 23 de marzo. Este es un municipio de más de 700 mil personas y lo que se viene por todas partes si no hay una solución a esto, si no hay una rebaja real y grande de las tarifas de 300 pesos el kilovatio por debajo del precio que tenemos acá la gente obviamente va a buscar la movilización que nosotros impulsamos también de manera pacífica y civilizada pero no observamos una voluntad política del gobierno nacional incluso con la reunión que hubo en el día de hoy y esperamos que en la cumbre energética del Caribe en Sincelejo donde vamos a estar nosotros llevamos propuestas concretas porque el gobierno no utiliza las mismas normas el artículo 126 de la ley 142 del 94 dice cuando una norma tarifaria golpea a la mayoría de la población se debe modificar por parte de la CREC de manera ipso facto o a petición de parte nosotros hemos hecho muchas peticiones al presidente de la república al ministro de minas a la CREC y nadie le ha parado bolas a esta situación de la región caribe y esto todos los días se está convirtiendo en una bola de nieve supremamente grave y además las empresas como Aire están violando el debido proceso cortando suspendiendo el servicio en barrios enteros cuando mucha gente ya canceló el servicio no les importa ya hay una actitud malandrín de parte de la empresa Aire en contra del debido proceso y esto está impactando todavía más la situación de orden público en la región caribe pues don Norman Alarcón de la Liga de Usuarios de Energía del Atlántico en Colombia muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy importante todo lo que usted nos está advirtiendo aquí tomamos nota porque justamente está con nosotros Ramiro Castilla él es el vocero de la empresa Aire pues quien nos acompaña también a esta hora para responder a estas preocupaciones doctor Castilla gerente de aire en el Atlántico estas preocupaciones pues que tienen los usuarios y también en las respuestas que desde el gobierno nacional se están planteando ustedes que pueden decir en relación a esta situación buenas tardes buenas tardes Paola para ti para el doctor Norman y para todos los televidentes que nos acompañan en este momento hay muchas cosas que decir al respecto y lo primero es que creo que tenemos que concentrarnos en la discusión en dos aspectos esenciales el primero el tema tarifario no es un tema exclusivo de la región Caribe es un tema país y la compañía ha sido la primera en levantar la mano y querer poner sobre la mesa una revisión de manera tal que llevemos a nuestros usuarios un precio y unos precios eficientes en el caso de la tarifa de energía de nuestra región hay que aclararle al doctor Norman no somos la más costosa del país ni siquiera somos la más costosa en nuestro mercado en el mercado de aire en los departamentos donde opera la compañía hay comercializadores que tienen una tarifa más alta lo que a todas luces muestra que este es un tema estructural que tiene que revisarse el 64% del costo unitario en kilovatio son componentes que no le corresponden a aire hoy nosotros hemos levantado la mano y hemos dicho que necesitamos revisar los costos de generación de la energía porque es el valor que finalmente le trasladamos a los usuarios que necesitamos buscar una eficiencia una competitividad de manera tal que le podemos llevar certidumbre a los usuarios en temas de costos igualmente es necesario si ver de manera puntual y como un tema exclusivo el consumo de energía las necesidades que tienen los usuarios en la región caribe son completamente diferentes de las necesidades que hay que llegar a tener en el interior Paola un usuario residencial de estrato 1 en la ciudad de Bogotá consume promedio 100 kilovatios hora a mes un usuario residencial de estrato 1 en Barranquilla consume 250 kilovatios hora a mes una familia en un sector eléctricamente es un romano sobre 381 kilovatios hora a mes con una gran diferencia esa familia en Bogotá puede recibir subsidios hasta 134 kilovatios quiere decir que no su consumo está cubierto por el subsidio mientras que una familia en la región caribe recibe 173 kilovatios hora de subsidio lo cual no es equitativo porque en esta región se necesitan equipos de ventilación y refrigeración que en el interior del país puede que no sean necesarios para tener unas condiciones de vida importantes o mínimas para poder gozar del servicio de energía estamos atentos a participar activamente en la búsqueda de una solución estructural que pasa por aspectos desde el punto de vista regulatorio tarifario pero también como le aportamos a la comunidad hay cosas que sí le pueden disminuir la tarifa de usuarios difiero del doctor Norma porque las comunidades energéticas en la medida que podamos adelantar proyectos de recursos con recursos renovables con el sol que abunda nuestra región y esa energía la podemos llevar a comunidades vulnerables a comunidades necesitadas se va a disminuir inmediatamente el valor total a pagar si eso lo apoyamos con soluciones regulatorias modificaciones ineficiencia en el mercado de seguro vamos a poder lograr una disminución adicional en el valor final que se cancela por el servicio de energía sí señor gerente de la empresa aire del atlántico yo quiero preguntarle justamente por lo que ha dicho entonces el presidente Gustavo Petro después de esta reunión que se realizó esta mañana con la bancada costeña en donde él dice que se está trabajando en lograr una reducción de las tarifas y que para eso propone tres grandes acciones y una de esas acciones él dice que es un cambio en la fórmula tarifaria en la CRE dice además el presidente Gustavo Petro no sé si ya tenemos el trino ahí la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio que responder con relación a eso yo sé que ustedes pues no son generadores pero si hay bueno miren ahí está el trino del presidente Gustavo Petro lo puso hace algunos minutos cuando se termina entonces esta reunión con la bancada costeña en casa de Nariño y en donde se hacen estas tres propuestas yo le estoy preguntando por la primera donde él habla del cambio en la fórmula tarifaria en la CREC es necesario ustedes como empresa ven necesario que haya un cambio en la fórmula tarifaria especialmente en qué aspectos de esa fórmula habría que hacer modificaciones y pues si ustedes están de acuerdo con que hay un tema de monopolio que está evitando la libre competencia es esencial Paola trabajar sobre los costos de generación para nosotros es el insumo con el que tenemos mucho que llevar al desarrollo de la región a cada familia a cada industria en el caso particular de aire nosotros en enero del 2023 pagábamos 205 mil millones de pesos mensuales por la energía que comprábamos para nuestros usuarios ocho meses después en septiembre estábamos pagando 398 mil millones de pesos por la energía lo cual significa que hubo un incremento sustancial como te decía casi cuatro veces lo que estábamos pagando de precios fundamentalmente en precios de la energía en bolsa creo que allí hay que entrar a tomar medidas a mirar de qué manera podemos como decían hace un momento volver precios eficientes de cara a los usuarios no estamos en desacuerdo con la generación de utilidades por parte de los generadores pero sí en que tenemos que tener un precio eficiente que contribuya a la región pero que también esté apoyado en otro tipo de medidas no solo con lo que ha dicho el presidente hemos escuchado también algunos de los participantes y la focalización de subsidios es fundamental lo que te decía ahorita son diferentes las realidades que viven los usuarios en la región y las necesidades que tienen comparadas con las del resto del país tenemos que aprovechar los recursos renovables que tenemos para poder tener energía más y a un precio más asequible para nuestros usuarios de manera tal que puedan cumplir el compromiso de pagar el servicio de energía tenemos que combatir las pérdidas de energía que ahorita también lo decía el doctor Norman mira en las pérdidas de energía la tarifa lo que el componente de pérdidas de energía el 91% de ese componente va también a los generadores y a los transmisores lo cual no es que sea para aire como lo decía el doctor pero tenemos que buscar una lucha para corregir cualquier tipo de afectación regulatoria pero también para tomar medidas sancionatorias sobre aquellos que gustan energía y que te ayudan pero doctor Castilla ¿cuál podría ser una solución a corto plazo teniendo en cuenta lo que ya advertía también el señor Norman que tiene que ver con una explosión social en caso de que no se solucione esto de forma rápida y pues también teniendo en cuenta que las propuestas que entrega el presidente esas acciones grandes que él llama pues pueden tardarse mucho como por ejemplo el tema de la aplicación de las comunidades energéticas ya sabemos pues que todos los proyectos de energías renovables están retrasados y con también muchos problemas para su entrada en operación entonces algo inmediato algo rápido algo pronto que ayuden a solucionar esto ¿qué sería? Yo creo que lo esencial es que encontremos soluciones estructurales a la situación que analicemos al detalle las propuestas que están enmarcadas en esos tres pilares que ha dicho el presidente de la república y que las podamos materializar rápidamente yo creo que hay acciones que se pueden tomar y que pueden redondar en la reducción del precio en el corto plazo y que también tienen que apuntarle al uso eficiente del servicio de energía tenemos que disminuir las pérdidas de energía y eso contribuye tenemos que buscar esa buena eficiencia y competencia en los precios de generación que van directo a la tarifa y que inciden sobre el valor que van a cancelar los usuarios y tenemos que encontrar esa disposición para mejorar el tema de subsidios que le puede contribuir al pago final que hacen los usuarios del servicio de energía en la región caribe bueno pues entonces vamos a estar muy pendientes de esa situación ojalá pueda haber entonces rápidamente una solución que se reúna además todos los actores de este sector para buscar esa salida esa forma de cambiar como dice el presidente Gustavo Petro también los componentes tarifarios y la regulación que digamos lo que más está afectando en este momento a las personas por las tarifas de energía tan altas en la costa caribe colombiana en todo el país pero especialmente allá además se ven de cuenta pues que acabamos de salir de un fenómeno del niño o que no se ha terminado y que seguramente también puede impactar en los recibos que lleguen durante los próximos meses muchísimas gracias gerente de aire en Atlánticos señor Ramiro Castilla muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cambio de Tema con nosotros